Y hoy vamos a hablar de los problemas que nos ha traído el estar en casa. Entre otros problemas voy a hablar específicamente de los dolores, principalmente en esta ocasión lumbares, de tal manera que esto se ha traducido en algún aumento también de algunas dolencias. La primera de esas dolencias tiene que ver con los dolores lumbares, los llamados lumbagos. Y estos están principalmente ocasionados por el pasar muchas veces largos periodos sentados, que no estábamos acostumbrados. Muchas personas desconocen que la mayor frecuencia de dolores está en relación a la sedestación, es decir, el pasar sentado largos periodos, más que el estar incluso de pie largos periodos. Por eso es que dentro de las recomendaciones básicas para esto está preocuparnos del ambiente donde vamos a desarrollar nuestro teletrabajo o, en el caso de los niños, sus clases vía online. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ocuparnos entonces es de dónde vamos a trabajar, en qué condiciones vamos a trabajar, y eso involucra nuestro escritorio o nuestra mesa, dependiendo de las condiciones, nuestra silla de trabajo y el aparato electrónico que vamos a ocupar. Es muy común que nosotros al estar sentados forcemos alguna de estas fusiones en forma exagerada. Por ejemplo, una hiperextensión que uno ve como las articulaciones llamadas facetarias en la parte posterior se exageran, se aprietan y eso también facilita el tener dolencias. O cuando uno está literalmente flectado hacia adelante, estas articulaciones comprimen los discos, lo cual tampoco es aconsejable para la columna. En ese sentido, es muy importante que la silla mantenga o nos permita mantener aproximadamente, como decía, una angulación del brazo entre 90 y 110 grados respecto a nuestro punto de trabajo. Que la visión que tengamos en la pantalla, como dije, mantenga más o menos una visión en el horizonte, ojalá unos 5 o 10 grados por sobre el horizonte, de la manera que nuestra cabeza esté ligeramente elevada. El asiento, ahora en relación a la parte lumbar, tenga idealmente un soporte lumbar en la parte posterior. Sin embargo, eso a veces no es posible, pero sí podemos poner a lo mejor un pequeño almohadón que lo podemos ir poniendo y sacando. Es muy importante que si tenemos que hacer trabajos por largos periodos, o este teletrabajo va a tomar toda una mañana, toda una tarde, vayamos cambiando de posición. Las indicaciones que estamos conversando corren tanto para adultos como para niños. El tema está que obviamente la adhesividad a estas indicaciones es mucho menor en los niños. Ellos tienen mayor tolerancia también. Sin embargo, es importante, yo le diría principalmente, hacer hincapié en el tema de ir cambiando las posturas y que las condiciones de trabajo sean las adecuadas. Muchos niños terminan haciendo sus clases sentados de muy mala manera, acostados en su cama o tirados en el piso, de tal manera que esas posiciones suelen ser viciosas. Por lo tanto, lo que recomendamos es que exista un lugar donde van a desarrollar sus actividades académicas y que les permita realizar todo esto que hemos conversado. Si tienen más dudas de lo que hemos estado analizando el día de hoy, los invitamos a visitar nuestra página web y a visitarnos también a través de las redes sociales, la cual intentaremos resolver sus dudas.